El peregón, la cabalgata y faltaban hora, hora, hora y media aproximadamente para que nos fuéramos también corriendo para poder ofrecerles hoy todo lo que ha ocurrido en la noche. Pero yo creo que quién mejor nos va a llevar por la noche en este programa de feria que María Ángeles Camacho. ¿Cómo es esa portada? Bueno, pues la portada la verdad que nos costó llegar, hay que decirlo, porque el tráfico que había de gente que quería acompañar también al alcalde en ese momento, en ese alumbrado, pero conseguimos llegar a esas luces y la verdad que nos volvieron a sorprender. Y uno de los temas que a mucha gente le preocupa es, muchas bombillas, pero ¿ahorran o no ahorran? Sí, son bombillas que son de ahorro energético, más de 129.000 bombillas, perdón, había allí cerca de 30.000 bombillas, alumbrando esa entrada a la feria, la entrada principal, y luego cuando ya el alcalde da ese alumbrado, la verdad que es precioso, cuando se ve el recinto ferial tan alumbrado con esa luz y estamos viendo esas imágenes que se produjeron anoche justo a las 10.000, el alcalde se fue del pregón corriendo. Todos corriendo. Todos corriendo. Esto es un no parar, pero las imágenes se tienen que tener. Y luego también tuvimos conciertos. Desde el alumbrado nos fuimos a acompañar también a Luz Casal con nuestra compañera Ana Márquez, que ofreció Luz Casal un concierto muy intimista, muy íntimo, y con mucha complicidad con los asistentes que se dieron allí en cita, que ha sido un concierto muy concurrido, muchas mujeres, y muchas mujeres con el lazo rosa de mujeres con cáncer de mama y con problemas también con esta enfermedad. Recordemos que Luz Casal ha salido también de una larga enfermedad, una lucha tremenda que ha tenido esta cantante, así que mejor vemos el concierto que nos trae Ana Márquez. Hoy ha comenzado la feria aquí en Almería y como no nos hemos trasladado aquí al concierto de Luz Casal con un pedazo de artista, con una voz maravillosa y como no luchadora. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta noche mágica y luego les contaré cómo ha ido todo. Me tienes, pero de nada te vale, soy tuya porque lo dicta a un papel. Mi vida, la controlan las leyes, pero mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo, me tienes, pero de nada te vale. Mi vida, la controlan las leyes, pero mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azules y en la distancia parece que se unen mejores que recuerdes que el cielo es siempre cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. El mar y el cielo se ven igual de azules y en la distancia parece que se unen mejores que recuerdes que el cielo es siempre cielo, que el cielo es siempre cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarnos a vuestras fiestas y muchas gracias por acudir a esta cita. Haremos todo lo que está en nuestras manos, en nuestra voz, en nuestras sensibilidades, porque vosotros que habéis acudido a esta cita lo paséis mejor que nunca. Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, ¿cuántas cosas secretas le contaría? Un alma que al mirarme, sin decir nada, me la dejese todo con su mirada. Un alma que al besarme, con su apeliento, al besarme sintiera lo que yo siento. A veces me pregunto, a veces me pregunto, ¿qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? ¿Cuántas cosas secretas le contaría? Un alma que al mirarme, sin decir nada, me la dejese todo con su mirada. Un alma que al besarme, con su abeliento, Al besarme, sin decir nada, me la dejara. A veces me pregunto, ¿qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? Gracias por ver el video.